Buscas en mis bolsillos nuevas de otro cariño Pelos en la salapa, esta sonrisa me relata Cabial en la camisa, mi cuartada está hecha gris Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia Estoy hasta la coronilla Tú eres inmediato así, me laudaba maravilla Malos si sí, malos si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mi es que me tienes Que si vengo que no doy, que si estoy que me pierdo Que si vengo que no doy, que si estoy que me pierdo Música ¿Quién será ese infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú eres inmediato así, me laudaba maravilla Malos si sí, malos si no, ni preguntes Ya no soy yo, fuera de mi es que me tienes Música Que si vengo que no doy, que si estoy que me pierdo Que si vengo que no doy, que si estoy que me pierdo Música Te dije no más, y te cagaste de risa Música Te dije no más, y te cagaste de risa Música 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 Música